¿Listo? ¿Ya? ¡Venga, bacalar! ¡Anaí, Dani, Perla, Fanny! ¿Cómo se sienten en bacalar? ¡Bien! ¿Eh? ¡Anaí, Dani, Perla, Fanny! ¿Cómo se sienten en bacalar? ¡Bien! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡A que no se caigan! ¡A que no se caigan! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Anaí, Dani, no se van a caer! ¡Ana! ¡Ana! ¡Duro! ¡Duro! ¡Se van a caer! ¡Alven sus vidas! ¡Alven sus vidas! ¡Perra, ya salvó su vida! ¡Fanny! ¡Nada! ¡Nani! ¡No se! ¡No se! ¡No se!